Hola, yo soy Luisa Félix y les voy a llevar a ustedes a todo un recorrido por los placeres de la buena vida. En esta ocasión quiero presentarles La Casina, uno de nuestros restaurantes favoritos. La Casina La Casina La Casina y lo ponemos en la cadena ya de unos minutos para que se duerme bien por fuera de medio como bien la buchita para limpiar el huevo luego, primero vamos a hacer una transfectuosa que vamos a tener son los chancers y desde luego vamos a hacer una pasta como usted echa a base del huevo en eso se llama la buchanera el huevo en el hallazgo, un poquito de sal así que lo que se está poniendo en el hallazgo y lo que nos ponemos es una actividad de sal y de aquí con chés en el hallazgo es un poco de sal y el huevo en el hallazgo y el huevo es un poco caliente y para que yo me voy a hacer un muro como el sobollín es cortado el pie que yo me doy y yo me voy a hacer un poco de ahí pero es algo que me encanta y me voy a hacer un poco de bolt y esta la carga que vamos a recomendar sería que la de esta milla está ahí y que se dan unos de los unos de marina Ha sido un placer presentarles la guía del buen vivir Si desean seguir con nosotros Conéctate a ¡Gracias!